Bueno, señores, acaba de finalizar el partido. Déjame ver la anotación para el chamo de porte. 105 por 90, 105 por 90, gana el Liceo Salomé Ureña. El Liceo Nocturno se va con la derrota. Se bebió dos cajitas de jugo, gracias. Los juguitos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Ahí están los muchachos del Liceo Salomé Ureña. Ahí está el MVP, Juanmi. El hombre está afuera de liga, pero Palito no la quería pasar. Palito no es fácil. Señores, ahí está la victoria. Ahí está la fanaticada para el chamo de porte. La fanaticada, ahí está. ¡Ay, mamá! Concluye el partido. Victoria para el Liceo Salomé Ureña. 105 por 90. Recuerde visitar nuestro canal de YouTube, el chamo de porte. Darle like y suscribirse. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Ahí están los muchachos, la mesa técnica, verificando las anotaciones. Para el chamo de porte, desde el Liceo Salomé Ureña. El chamo de porte. Lo más duro, síguelo en YouTube. Lo más duro, chamo de porte. Ahí está. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita!